Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy os presentamos estas jornadas por el compromiso de este Ayuntamiento de informar a todos los calandinos de los cambios que se van a ir produciendo con la nueva ley de residuos. El compromiso nuestro por parte del Ayuntamiento y nuestra corporación es dar a conocer a todos los vecinos la nueva ley de residuos que estará en vigor el próximo 1 de enero y queremos informar un poco a todos para que vayan tomando concienciación de todo lo que viene y para que este pueblo, además, queremos que sea un pueblo ejemplar en el tema del medioambiente. Es una labor divulgativa y sobre todo para concienciar, pero a la vez queremos que aprendan un poquitín. Queremos explicar, queremos verlo. Primero vamos a comprobar que saben. Entonces lo vamos a hacer a través de un juego y luego también queremos explicarles que la labor de reciclar no es algo que se hace porque nos apetece, sino que es algo que viene impuesto desde Europa y con unos objetivos muy concretos. Hay que evitar la descarbonización, hay que evitar que aumente la temperatura un grado y medio, hay unos objetivos de reciclaje, hay que reducir el número de residuos que van a vertedero. Entonces es una labor que tiene, la charla de hoy tiene esa doble función, que aprendan pero también que entiendan por qué se habla de esto y cuáles son los motivos. Pues vienen cambios nuevos como es que vamos a tener otro contenedor, hemos de concienciar a la gente de la materia orgánica que va a ir derivada a otro contenedor y bueno todo ello pues viene un poco por parte de cada vecino y claro todo esto pues conforme al pueblo y conforme a todos los vecinos pues que tengamos una buena manera de poder realizarlo todo y correctamente para luego no tener ningún incumplimiento con la ley y poder generar todo como es debido. Contenedor de bioresiduos que va a ser obligatorio para municipios de menos de 5.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2024, con lo cual a los contenedores que hay actualmente se va a sumar un nuevo contenedor y es importante que sepamos qué tiene que ir a cada uno de los contenedores porque si no separamos bien en origen no vamos a poder reciclar. El nuevo contenedor es el contenedor de los bioresiduos, los bioresiduos son pues lo que generamos nosotros con los restos de comida en casa por ejemplo. Entonces todos esos bioresiduos no debemos mezclarlos con el plástico ni con una fracción resto porque son residuos que se pueden compostar y que además pueden tener otros usos. Entonces vamos a ver si esos bioresiduos se les da una segunda vida y son aprovechados por ejemplo en el compostaje. Realmente se van a dar más charlas, esta va a ser una jornada técnica en la que van a participar todos para hacerla un poco más diferente al resto, no ser una charla solo informativa para que puedan colaborar todos pero posteriormente se darán más charlas, luego se seguirá informando conforme nos vayan comentando cómo va a ir todo porque desde la comarca todavía estamos un poco ahí de qué manera se va a hacer todo. Sí que mañana en el pleno ordinario se han modificado, hemos establecido unas nuevas ordenanzas y una de ellas va a ser la recogida de escombros de las obras para que la gente empiece a tomar un poco conciencia de que todo esto es para todos.